Nos vamos hasta la tierra del Mundial de Fútbol 2010. Caro, buenas noches. Es que esta noche veremos gacelas, leones, jirafas, chitas en estado natural. Porque Pepe Gijón nos lleva hasta el sur de Sudáfrica, en un safari en el desierto de Namibia. Una de las reservas que protegen a estos animales en peligro de extinción. Y además conoceremos un pueblo fantasma que ha sido tragado por el desierto. El último reducto de las más grandes e imponentes especies del reino animal. Y tierra de los altivos guerreros de las sabanas ancestrales. África. Y en el vasto continente, Pepe Gijón viajó hacia el extremo sur. A Ciudad del Cabo, la segunda más poblada de Sudáfrica, donde iniciaría el viaje hacia el desierto. Para lo cual, el jeep fue acondicionado y aprovisionado con todo lo que requiere una travesía de 5.000 kilómetros. El trayecto sería hacia el oeste de África, para entrar en Namibia, atravesando el desierto del Karú y más adelante el de Namibia. Esta ecoregión está en un estado de conservación calificada como de peligro crítico, por el pastoreo, la minería y la recolección ilegal de plantas. Menos del 3% de la enorme área está protegido por 10 reservas. Aquí, se alberga la más rica variedad de plantas suculentas en el mundo. Es decir, aquellas que se especializan en almacenar agua en sus raíces u hojas. Encontrar un árbol que provea sombra, es encontrar el mejor lugar para acampar. Bueno, acabamos de llegar aquí a nuestro campamento, donde vamos a pasar la noche, a hacer una linda parrillada, rodeado de estas hermosas dunas. Las carpas están casi listas en el techo del jeep, para evitar el ataque de algún animal salvaje. Y se arman en un santiamén. En menos de un minuto, están armadas las carpas ahí arriba, colchoneta, sleeping, hasta almohada. Y ahí está, calidad. Y con vista privilegiada. Ni yo me lo creo. En la noche, carne típica a la parrilla. Vamos a comer el plato más famoso aquí de Sudáfrica, que es la avestruz, la carne avestruz, que es considerada como la más suave y la más sana, además. A la mañana siguiente, se retoma el largo trayecto bajo la guía de Dimitri, un experto conocedor del área. Mapa en mano, buena parte del viaje será siguiendo el cauce del río Naranja, en otro tiempo poblado de hipopótamos. Caminos en mal estado que se componen y se vuelven a dañar, es la característica de la ruta. Cinco horas de viaje atravesando el solitario y vasto territorio de esta reserva, para llegar a Namibia. Bueno, llegamos a Namibia, luego de un largo viaje atravesando el desierto del Karú, Namacua, y estamos en el río Naranja. El desierto de Namibia está considerado el más viejo del mundo, pues ya existía cuando se extinguieron los dinosaurios, y las enormes formaciones rocosas son testigos eternos del paso del tiempo. Otra noche de acampada, esta vez junto al agua y bajo el luminoso cielo africano. Los primeros ejemplares de la fauna que habita en esta reserva, empezaron a aparecer presididos por la avestruz, el ave más grande y veloz que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Y se caracteriza por no poder volar, pero sí correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Su carne y sus plumas siempre han sido muy codiciadas. A lo lejos, divisaron un pueblo fantasma, que una vez tuvo hospital, salón de baile, estación de energía eléctrica, escuela, teatro, y la primera máquina de rayos X del hemisferio sur. Hoy, los turistas que quieren conocerlo deben vencer la acción implacable de la arena. Luego de la primera guerra mundial y tras la caída de los precios de los diamantes, el pueblo minero declinó. Hoy queda un pequeño museo que recuerda los enormes ejemplares que salieron del área y los modos para robárselos, como escondidos en un zapato o en un reloj. Cuando la ambición terminó, la arena del desierto volvió a recuperar su espacio. A pocos kilómetros, está un santuario para preservar a los chitas. Aquí los turistas pueden apreciar a estos felinos, que son los depredadores más veloces del África. Sus cuidadoras los alimentan de la mano con grandes pedazos de carne. Algunos de estos ejemplares han sido salvados del cautiverio ilegal y se encuentran en un proceso de readaptación al medio natural. A los visitantes, se les asegura que si se quedan quietos, cuando el chita se mueve a su alrededor, no correrán peligro. Los felinos parecen haberse acostumbrado a la presencia humana y hasta parecen domesticados. Una de las presas favoritas del veloz chita que corre casi sin hacer ruido, en estado salvaje, es la gacela. Que esa tarde paseaba tranquila, mientras los enormes leones retosaban al sol, después de una intensa noche de cacería. Aprovechaba para dar una vuelta a un flaco ño azul, cuyo cuerpo parece de caballo y su cabeza de toro, muy cerca de las jirafas, que son los animales más altos del mundo, pudiendo llegar a medir hasta 6 metros y pesar 3.000 libras. La población de leones africanos ha disminuido en 90% en los últimos 20 años. Solo quedan 23.000 en toda África, mientras hace 20 años esa cifra ascendía hasta 200.000. Luego de acicalarse tras la siesta, el león se prepara para un recorrido y para su actividad nocturna. El leopardo advierte nervioso su presencia y la de los vehículos, por lo que prefiere alejarse del lugar. Esto es algo absolutamente increíble. Estamos en el parque Kalahari, aquí en África, y acabamos de encontrar a un par de leones, un macho y una hembra, absolutamente en la mitad del camino. Se alimentan de mamíferos grandes, como cebras o búfalos. Pero cuando el hambre aprieta o la suerte ayuda, cualquier cosa puede suceder. África es el último verdadero dominio del león, y con la luz dorada del atardecer, en la sabana se inicia otro despertar a la noche y a su explosión de vida, sonidos y movimiento. Y así es como Pepe nos sigue sorprendiendo con sus aventuras. Y en un momento más usted conocerá cuál es el nuevo proyecto de este aventurero ecuatoriano, que tiene mucho que ver con la salud del planeta y con el medio ambiente.